...ha sido declarado complejo. Entonces, en atención a esos dos requisitos concurrentes, se solicitó la duplicación del plazo de esta misma mañana. Sin proveer ese escrito presentado por esta Procuraduría, la sala nos notifica cinco minutos antes del vencimiento de la hora del cierre de la mesa de partes en las salas para evitar que la Procuraduría pueda impugnar esta decisión de forma inmediata. Entonces hay un reguero, una nube de irregularidades que lindan con lo deductivo. Porque aquí, señores, está ocurriendo algo sumamente grave. Ahora, sí. Hay una disposición expresa de la norma que establece que en todo caso la libertad se resuelve al vencimiento del plazo y este todavía no ha vencido. Ahora, doctor Arbizú, ¿quién para usted estaría detrás de este tema? ¿Por qué es que se presenta esta libertad para el día lunes para el señor León? ¿Qué es lo que existe detrás de todo esto? Bueno, no es del análisis en este momento nuestro, el hallar, quién pudiese estar detrás, pero tampoco habría que desconocer que detrás de los procesados, de los 15 procesados en este proceso, hay pues una organización que se mantiene todavía activa y mantiene lazos seguramente en varias instancias, en instituciones del Estado. A mí me preocupa muchísimo que esto esté ocurriendo, en la medida en que esto sienta un precedente gravísimo y nefasto, esta resolución nos parece absolutamente pregaricante y contra ahí vamos a impugnar el mismo lunes, ya que no nos han dado opción de hacerlo hoy día mismo. Señora Brizú, usted ha señalado de que para ustedes este plazo de encarcelación vence en diciembre, pero sin embargo esta duplicación del plazo de encarcelación sin sentencia, ¿a cuánto sería? ¿Cuándo vencería? A ver, lo que yo le estaba diciendo es que según el cálculo que se ha hecho en la Procuraduría, los 36 meses, que es un plazo razonable, que es un plazo estandarizado en sentencias de tribunales internacionales, se vencería todavía el 7 de diciembre. Sin embargo, en la medida en que ese plazo se acercaba, nosotros el día de hoy, a las 9 y 15 de la mañana, presentamos un escrito en atención también a instrumentos internacionales de derechos humanos que dan cuenta de la posibilidad de la extensión de ese plazo sin sentencia cuando concurren dos elementos fundamentales. Que son los que yo les comenté hace un rato. Es decir, primero, cuando haya una actitud evidentemente dilatoria del abogado de la defensa y cuando el proceso sea complejo. Este es un proceso que tiene 15 procesados y tiene 29 causas diferentes. Y es un proceso ciertamente en el que el abogado del señor Romulo León ha reiteradamente interpuesto una serie de recursos dilatorios de los que ha dado cuenta el mismo juzgado. Entonces, en la medida en que concurren esos dos requisitos, es perfectamente posible, es perfectamente viable que ese plazo de 36 meses sin sentencia se extienda. Y es un máximo si el procesado Romulo León tiene una cantidad importante dentro de la estructura de este mismo proceso. Es decir, su arraigo es absolutamente fundamental para la terminación eficaz del proceso. Ahora, él estando ya en libertad el día lunes, él podría quizás salir del país, ahí corre ese riesgo. Ahora, ¿podría afrontar el juicio en libertad o con arresto misiliario? ¿Qué va a pasar? No, en la sala, en la misma resolución que ordena la descarcelación del señor Romulo León, interpone o dispone la medida de arresto domiciliario del impulsor Romulo León. Entonces, él tendrá que pasar seguramente, habrá terminado un domicilio previamente, pasará ese domicilio a sufrir el arresto domiciliario, que, ojo, nuevamente, tengo que decirlo, es una simple restricción de la comparecencia. El señor no está detenido, a partir de hoy lunes no va a estar detenido, sino va a estar con orden de comparecencia y con la restricción del arresto domiciliario. Esto es muy grave. Como ustedes han visto, lo ocurrido con Quinter podría repetirse ciertamente con el señor Romulo León, dando lugar a la posibilidad de una fuga y así una ilusión de la acción de la justicia. Bien, ahora, con respecto a ese tema, doctora Arbizú, ¿cómo ve el accionar del Poder Judicial?